El portavoz socialista ha redoblado los ataques a Feijó extendiendo el bulo de que él no toma decisiones, y ha defendido que España es líder de crecimiento en Europa. Pachi López ha vuelto a acudir a los platos de RTVE para recibir una entrevista que para muchos tuvo un toque de masaje por la escasez de preguntas comprometidas por parte del periodista, Xavier Fortes. En la charla, el socialista decidió arrodillarse más ante su líder, Pedro Sánchez, defendiendo que todo lo hecho por su gobierno es lo mejor que le puede pasar a España. Y una de esas actuaciones positivas para España es el tipo de negociación que está realizando el PSOE con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, culpando como viene siendo habitual al PP de que aún no haya salido adelante. Hasta tal punto que López ha calificado de radicalmente antidemocrático lo que está haciendo el PP tras romper las negociaciones con el PSOE. Mantener en el Poder Judicial una mayoría de los que consideran suyos para, probablemente, conseguir a través de los tribunales lo que no han conseguido en las urnas, ha censurado. Al respecto, ha reiterado que para el PSOE no está encima de la mesa a cambiar las mayorías parlamentarias respondiendo sí a Unidas Podemos, que ha defendido como única opción para superar el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ a cambiar el sistema de mayorías. Pachi López, arroba Pachi López, portavoz parlamentario del PSOE. El único pacto que le han dejado hacer a Feijó es con Vox, ninguno más. Está tocado y hundido, no es un líder, un líder aguanta las presiones. A mayores, López se ha deshecho en elogios a Sánchez, por haber logrado, según dice, que España lidere la senda de crecimiento a nivel europeo. Centrándose en la inflación, que se sitúa en el entorno del 7% según datos del INE, algo inferior a la media europea. Por ello, dice, España está creciendo, lo cual es positivo, dice. Las políticas del gobierno han permitido que seamos líderes de crecimiento, ayudando a los que han tenido problemas con el recibo de la luz o los alquileres. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la gente, ha espetado. Pero lo que no dice Pachi López es que organismos independientes como Funcas o el Banco de España han reducido considerablemente las previsiones de crecimiento de España.